Miren, usted me puede ayudar con 50 pesos. Por favor, ayúdenme con lo que sea. Me ayuda a quedar también. No, 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 usted no va a andar pelado en la calle. Déjeme ver, déjeme ver. ¿Y tú por qué tú estás pelado? Porque se me perdió el dinero. Déjeme ver, déjeme ver. Déjeme ver. ¿Cómo fue? Que me deje ver. ¿Qué te deje ver qué? El bolsillo. Venga, venga, por favor, ayúdeme, venga. ¡Venga! ¿Y qué tú estás cargando? ¿Qué cargando? ¿Qué cargando? ¿Qué cargando? ¿Qué cargando? Venga, 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 por favor. No, ayúdeme, venga. Hay que borrar. Ayúdeme, venga. Lo tengo, le digo. Venga, ¿cómo que usted no tiene? ¿Usted tiene? Usted tiene. Mente la mano. ¿Eh? Mente la mano. Usted tiene ahí usted. Mente la mano. No, usted me lo va a dar a usted. Venga. Es lo mío. Está volviendo. No puedo ir con un pasajero. No tengo nada. ¿Tú no tiene nada? Tú tienes. Dígame tú que tú no vas a andar si dique y dique quedado en la calle. Es lo que te hagas de ver. Pero ven. Dile, dile, que nos lleven a los dos. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos juntos, ayúdame, por favor. Ven, ven, ven. Es que no tengo nada para volver. Pero ven acá. Vamos a peñar la gorra aquí. Dí que lo que, nueve, usted. Ven. Dí que lo mismo ahora. Vamos a peñar la gorra aquí. Dí que lo que, nueve, usted. Ven. ¡Pero wey! ¡Pero wey! Patrón, venga acá para preguntarle algo mire, ¿me puede ayudar con un pasaje? con 50 pesos ¿Ves? ¿No tiene? Deme lo que usted tenga, entonces venga que yo sigo pidiendo ayúdame el favor ven No, no son 25, venga ayúdame ayúdame por favor que estoy quedado por favor me están esperando en mi casa, venga por favor ayúdame de verdad ese ese no me... eh no, no, no me asoce no, 25 no, 50 yo te dije ven como que no hay, ven dame 50 me están esperando en mi casa, ven 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 que yo hay, como que no ven ven dame esa galletita, ven ven ven, ven acá que estoy quedado que me ayude que estoy quedado que me dé 50 pesos él tiene, tú tiene tú tiene, de verdad no digas eso, pero ustedes siempre tienen cuarto y tú me vas a decir que... ven 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 y si no tengo ven ven ven, dame 50 pesos ven 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 espérame la cadena ven 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 yo lo que estoy pidiendo es que no tengo pasaje yo soy atracador ven 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 vamos a poner la cadena ven vamos los dos ven 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 papá que estoy quedado que me están esperando en mi casa ven 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 papá que estoy quedado ven 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 él tiene él tiene ahí míralo ahí él tiene ahí míralo ahí él tiene ahí, míralo ahí que tú tienes ahí dame 50 pesos no, ey moreno como está viendo la televisión a **** dígamele a la cámara dimele a la cámara dímele a la cámara dile de a la cámara a la cámara jajajajjaja 번 y 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 venga ayúdame venga déjeme ver, 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 él va a andar quedado en la calle, venga ayúdame por favor que estoy lejos, venga, venga, por favor, venga, ayúdame, venga, te va a ganar 50 pesos, no, dime la de la cámara, a ver, dime la de la cámara. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Déjeme ver, venga acá, venga acá, patrón, hombre, que te he quedado, venga. No tengo, déjeme, déjeme, espérate, espérate, yo te voy a enseñar ahora. Jefe, por favor, venga acá. Mire, usted me puede ayudar con 50 pesos, por favor, por lo que sea, ayúdame por lo que sea. Mira, yo te he quedado también. No, 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 usted no va a andar pelado en la calle, déjeme, déjeme. ¿Y tú por qué tú estás pelado? Porque se me perdió el dinero. Déjeme ver, déjeme ver. Déjeme ver. ¿Cómo fue? Que me déjeme ver. Que te déjeme ver qué? El bolsillo. Venga, venga, por favor, ayúdeme, venga. Venga. ¿Por qué tú estás cargando? Yo, ¿qué cargó? Tú estás cargando. Venga, 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 por favor. No, ayúdeme, venga. Ayúdeme, venga. Venga, ¿cómo que usted no tiene? Usted tiene. Venga, 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 ayúdeme que te estoy quedado. Venga, ayúdeme que yo por qué no puedo. Porque tú estás cargando la manita. Pero que me ayude. No tiene un saco, no tiene un voto, no tiene nada. ¿Por qué te ayudo? Con 50 pesos. Venga, venga. Tal vez está me siento. ¿Y yo de dónde voy a sacar yo 100? Yo de 150 no voy a sacar. Usted tiene, venga, venga, que usted tiene, venga. Ayúdeme. Venga, que usted tiene. Ayúdeme, nueve, nueve. Venga, nueve. Venga, venga, venga. Venga, entonces venga para que me lleve para el metro, venga. Venga. Y le diga que me monten en el metro, venga. Venga, vamos para donde está allí. Ah, donde allí hay tanto. Venga. Venga, venga, que usted tiene. Déjeme ver. Usted tiene. Mente la mano. ¿Eh? Mente la mano. Usted tiene ahí. No, de boca cuando esté, venga. Venga, venga. 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 families, lo que te gusta, o sea, en alguien tiene un camino lloro y en el mundo sale, dentro deحت la Teams 0,3,000, 72 más jóvenes lloro. Marlai, ruido, ruido, ruido. Más bela, ruido. Se la diga yo. Cara, marlai, ruido, ruido, ruido. ¡Suscríbete al canal!